Buenas noches, gracias al bar y con FES por invitarnos al producto, gracias a todos vosotros por venir, gracias a Skimpeed que lleva tomando los conciertos con nosotros y nada, somos guillotinas desde la Manolín de Torra Vega, esto es En las Casas. ¡Gracias a Skimpeed, lleva tomando los conciertos con nosotros y nada, somos guillotinas desde la Manolín de Torra Vega, esto es En las Casas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Bien? ¿No hace frío? Me ha caído un poco. Bueno, pues esta es una pequeña canción, que a veces es muy grande, porque habla del desencanto en la vida, y todos en algún momento nos hemos sentido desencantados, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Para! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 La última canción Amor y Minuta 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 Amor y Minuta